¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva video-opinión de película que llega a cine. En esta ocasión les voy a platicar sobre Un Milagro Inesperado, o su título original en inglés, Penguin Bloom. ¡Arrancamos! Un Milagro Inesperado Le encanta jugar con ellos, le encanta nadar, surfear, jugar soccer, hasta que un día, durante una de las vacaciones, sufre de un terrible accidente. Mientras ella y su familia luchan por adaptarse a su nueva situación, Un Milagro se presenta en sus vidas en forma de un pájaro herido al que deciden cuidar y llamar Penguin, por el color de su plumaje. La llegada de este animalito es una alegría para la familia Bloom, que finalmente marca una gran diferencia en Sam, enseñándole a vivir de nuevo. Aquí muchos, al momento de verla, se van a sentir identificados por aquellos casos en los que sus familiares digan, No quiero un perro en la casa, para días después de tenerlo, sean los que más lo quieren. Es una cinta del género dramático en su totalidad, ya que vemos a un personaje que después de tener un terrible accidente, su vida tiene un giro de 180 grados, una manera totalmente diferente de vivir, o bueno, de estar ahogándose en un profundo abismo de depresión. Logras entender por completo la manera en la que se siente el personaje de Naomi Watts, y termina siendo una montaña rusa de emociones, comenzando desde lo más bajo. Hay momentos que te harán reír, pero no de manera cómica, sino por felicidad y la misma conexión que tienes con algunos de los personajes. Las actuaciones son muy convincentes, Naomi como una persona desesperada por no saber cómo vivir o qué hacer, Andrew Lincoln como el padre de familia que debe sacar adelante a sus hijos mientras cuida de su esposa, y Griffin Murray como el hijo que toma mayor importancia en la historia. Menciono honorífica para Penguin, el pajarito, que en algunos momentos te sacará una sonrisilla. Claro que es una película lenta, y quienes me conocen saben que este no es mi género favorito de cine, pero la disfruté mucho, además de que transmite un poderoso mensaje a todas aquellas personas que se sientan hundidas en un hoyo, y te deja ver que hay maneras de salir, y ver las cosas de manera diferente. Si me preguntaran qué fue lo que no me gustó la película, solo hay una cosa, y es que el acento que Andrew Lincoln le pone a su personaje se siente demasiado forzado. Y ya, es el único pero que le tengo a esta bonita historia. La neta, se las recomiendo mucho si son fanáticos del género dramático. Un milagro inesperado llega este fin de semana a los cines para que puedan ir a disfrutarla y pasar un buen rato. No olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal aquí mismo en YouTube, marquen la campanita para que se enteren cuando hay un nuevo video, y si gustan seguirme a mí en mis redes sociales, estoy como lalochaps-bajo en Twitter y en Instagram, y en Twitch estoy como lalochaps. Entonces, espero que hayan disfrutado de este video, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!